Música De nuevo un saludo para todos ustedes. Mire, hemos acabado de grabar el segundo vídeo sobre la ansiedad y la angustia y he tenido aquí con José Luis, mi compañero, un debate y él me ha hecho ver una cosa que creo que merece la pena aclarar un poco para que algunos de ustedes sepan situarse mejor. Vamos a ver. La ansiedad y la angustia, muchas veces, ustedes la sienten como algo que no pueden explicársela. Aparece en un momento determinado y no sabe muy bien por qué. No sabe muy bien por qué. Por ejemplo, me decía una señora, yo me pongo a limpiar mi casa y a los cinco minutos estoy muy ansiosa. Claro, ¿cómo puede ella saber de dónde procede esa ansiedad? Que ella no está haciendo nada, está sola en su casa, se ha puesto a limpiar la casa y cuando lleva diez minutos está muy ansiosa. ¿Cómo puede descubrir? Mire, vamos a ver. No es fácil, no es fácil, ¿por qué? Porque no hay ahí, en lo que ha hecho esa señora, no hay ningún elemento que produzca angustia. ¿Qué es entonces lo que produce la angustia? La actividad que ella hace, la propia actividad, para ella y para su estructura y para su interior, tiene elementos, despierta elementos, conecta con elementos angustiosos. Por ejemplo, ella está haciendo eso, pero en su personalidad hay una tendencia como a que hacer cualquier cosa es vivida como un sometimiento, como algo que lo quiero hacer pero lo agredo, pero no quiero hacerlo, pero me está produciendo rabia, ¿por qué? Porque me encuentro subordinada y sometida a todas estas cosas de la vida. Es como si hubiera alguien que me estuviera ordenando, esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que hacer. Y claro, una actividad que parece tan neutral, está conectando con aspectos inconscientes que están generando rabia, sensación de sometimiento y por tanto ansiedad y angustia. Pondré otro caso, imagínese usted, un señor se levanta por la mañana, se lava y mientras está haciendo todas estas cosas, se lava, se ducha, se toma un pequeño desayuno, coge su coche. Mientras está haciendo todas estas cosas, está cada vez más ansioso. No hay ningún problema aparente que cause esa angustia. No ha tenido ningún problema con su jefe, su trabajo se presenta, el que va a hacer esa mañana se presenta normal, con su mujer no ha habido, no ha habido ningún problema real que ocasiona esa angustia. ¿De dónde aparece la angustia? Siempre que sucede esto, siempre, es porque aquello que uno está haciendo que parece neutral, que parece neutral y de hecho lo es, está conectando con algo, con algo que sí que es conflictivo, que sí que produjo en su momento mucha angustia. Por ejemplo, este señor, solo el hecho, es parecido al ejemplo anterior, solo el hecho de tener que hacer todo ese ritual, de levantarse, vestirse, ducharse, desayunar, todo eso, todo eso, él ya lo vive, él ya lo vive como, ¿qué le diría yo? Como que no tendría que estar ahí. No, ¿por qué? Necesita ir rápidamente a la satisfacción, necesita eliminar todo ese proceso, es como pasar de aquí a aquí en un segundo, pero eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese proceso donde la satisfacción se retrasa y existe, la frustración, eso sí que fue en su vida un proceso de mucho sufrimiento ¿por qué? porque en la relación infantil estuvo sometido a ese proceso que produjo, por ejemplo, la espera fue muy grande ¿la espera de qué? del amor del otro, de la relación con el otro de la confianza con el otro del placer que el otro puede ofrecer de los sentimientos que yo puedo darle y el otro me puede dar si todo eso fue frustrado en una relación difícil, problemática que produjo insatisfacción, rabia, frustración, amenaza, etc. eso es lo que está apareciendo ahí no es los hechos, la concatenación, los hechos de ducharse, vestirse es que eso está conectando con las huellas de la memoria con las huellas nénicas que se han grabado en su cerebro y en su alma y están conectando conectando y eso produce la angustia y así podríamos poner montones de ejemplos quiero ponerle otro ejemplo a ver, cuál se me ocurre mire, vamos a ver una persona está en su casa va a estudiar va a hacer un trabajo en el ordenador ¿bien? a ver va a estudiar un tema que tiene que... le van a explicar al día siguiente en clase sea en secundaria, en la universidad o incluso un niño o va a hacer un trabajo en el ordenador que tiene... que a él le gusta que tiene que ver a lo mejor con cosas que él está llevando adelante cosas suyas cosas personales etc, etc bien, se pone a hacerlo no hay nada especial pero al cuarto de hora a la media hora está que salta de la silla ¿cuál es el proceso? el mismo que les he dicho antes el mismo el mismo el mismo entonces terapia ¿qué terapia hay que hacer? la terapia es que siempre que se produce ansiedad y angustia hemos de conectar lo que estamos haciendo que puede ser neutral con aspectos de nuestro pasado que aunque no tengan que ver con la realidad objetiva de lo que estamos haciendo si tienen si que conectan de alguna forma con frustraciones con sentimientos que estuvieron asociados a algo que es equivalente no igual a lo que estamos haciendo por ejemplo procesos de procesos de por ejemplo el hacer una cosa implica frustración uno no llega al final rápidamente pero es que ese proceso desde que uno empieza hasta que acaba implica muchos momentos de complicación por ejemplo se pueden complicar las cosas uno tiene que está haciendo un trabajo y de pronto surgen dificultades surgen cosas que no puede solucionar el ordenador no funciona el tema que estoy estudiando no lo entiendo yo tengo que ir y buscar otro libro para consultarlo toda esa complejidad que implica frustración está conectando con tipos de relación que yo tuve que sí que fueron procesos donde hubo mucha frustración mucha rabia mucha espera mucha pérdida mucha ansiedad mucha castración esa es la explicación entonces esta es un poco la terapia y otra cosa señores miren si lo que uno tiene es una auténtica neurosis hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda si la frustración si la frustración ese esquema que les he dicho está motivada más bien por cosas internas y el organismo está más sano no hace falta esa ayuda ustedes mismos lo van a parar pero si hay una auténtica neurosis porque los procesos del pasado fueron muy traumáticos muy angustiosos con angustia de separación por ejemplo que no he hablado la angustia es la angustia que puede sentir un niño cuando cuando nace y las expectativas que estaban ahí en su yo primordial no se han cumplido se produce rápidamente una angustia de separación terrible enorme eso luego puede reproducirse en procesos donde existe la separación la separación quiere decir que hay un objeto en el que yo quería proyectar mis anhelos mi deseo mi confianza y ese objeto eso no se produjo y se produjo en vez de producirse se produjo una separación una separación que produce una angustia terrible porque todas las expectativas y las satisfacciones quedaron frustradas por tanto si hay una auténtica neurosis o una psicosis o una estructura borderline hay que hacer una terapia eso no lo van a poder solucionar ustedes solos podrá haber un alivio pero una solución no y aquí hay que decirlo claramente hay que decirlo claramente muchas veces necesitamos la ayuda de los demás y luego para aliviar la ansiedad en un sentido general hay muchas cosas por ejemplo la ansiedad me refiero ya en general hagan ustedes deporte utilicen ustedes la relajación utilicen ustedes muchas cosas que están a su alcance el yoga el reiki etc utilicen por ejemplo la comprensión siéntense un rato piensen un poco en lo que le está pasando apliquen el esquema que le he dicho reflexionen sobre ese esquema y el proceso de comprensión disminuirá su ansiedad el proceso de comprensión es muy importante cuando ustedes se encuentren con una ansiedad grande detenerse pararse sí pararse pero literalmente pararse relajarse tomarse un vaso de agua dar un paseo algo que ustedes relajen y en ese proceso o un poco después pararse un poco y decir bueno ¿qué sería lo que a mí me estaba haciendo sentirme con tanta angustia? intentar por lo menos intentar entenderlo y si no lo puede entender de una sola vez esto tendrán que repetirlo muchas veces para que se produzca cada vez más un proceso de comprensión todo esto no es la panacea universal pero sí que alivia y muchas veces incluso vuelve al organismo a esa relajación a esa homeostasis ¿y por qué? porque se ha producido la descarga porque muchas veces la descarga es mental la comprensión también es una forma de descarga cuando se entiende algo cesa muchas veces la angustia no siempre porque hay muchos procesos en torno a la comprensión pero sí entonces todo esto tiene que ser una psicoterapia o una especie de conocimiento de terapia personal de digamos de autopsicoanálisis o bien un psicoanálisis una terapia hecha con otra persona que les va a ayudar a entender todos los procesos que son complejísimos en relación a la angustia y a la ansiedad bueno esto se lo debo a José Luis que me ha presentado unas objeciones después de terminar el segundo vídeo y creo que mereciera pena aclararlo un poco más bueno pues una vez más gracias a José Luis y gracias a ustedes gracias a todos CC por Antarctica Films Argentina